¡Ey! ¿Qué tal? No olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Levanta ya! ¡Hay que ir al cole! ¿Eh? ¿Al cole? ¿Pero? ¿Cómo que al cole? No sé, tenía ganas de decir eso. ¡Pero Nick! ¿Qué haces de bebé? ¿Qué haces sin ropa? ¡Y! Pero, ¿por qué tú eres un bebé también? No entiendo nada, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Soy un bebé! ¡Dios mío! ¡Yo me voy! ¡No, no, no! ¡No, no! Tenemos que permanecer juntos. Chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Espero que estéis súper bien. La verdad que no sé qué es lo que está sucediendo, pero antes de comentar cualquier cosa, quiero deciros, ¿vale? Que todo el mundo debe suscribirse, tanto al canal de Nick como al mío, porque me he dado cuenta de que últimamente hay muchas personas que no están suscritas al canal. Así que, ¡corre! ¡Ve y verifica que estés realmente suscrito al canal! Y bueno, dicho todo esto... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Allí hay un poblado. Quizás deberíamos ir a buscar allí, a ver información o algo de lo que está sucediendo. Venga, vale. A ver si hay algún aldeano que nos pueda decir qué ha ocurrido, tío. ¡Ay! ¡Ay! Oye, pero ¿no notas como que huele un poco raro? Pues posiblemente es porque te has hecho caca. Ah, ¿es típico de los bebés? Hombre, es típico de los bebés, no sé. Vosotros que os piráis, chico y chica, yo piro. Yo creo que eso es típico de los bebés, pero escúchame. Tenemos que ir rápidamente al poblado y buscar información. Además, hay como... Es diferente el poblado. Hay como una especie como de torre de magos extraña. No, no, no. Yo creo que no estamos preparados para entrar allí. Somos bebés, recuérdalo. Es peligroso. Es más, no sé ni por qué no llevo mi ropa normal y corriente. Llevo una ropa de bebé asquerosa. Oye, yo creo que el que se ha hecho caca eres tú, ¿eh? Eh, ¿tú crees? Sí. Sí. La verdad es que creo que sí. De hecho, sí. Pues a lo mejor he sido yo. No me he dado cuenta. No lo sé. ¡Eh! ¡Acá hay un aldeano! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Oye, señor! ¡Eh! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Pero por qué se va? Ahí va. Nos ha dejado el leído. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hay problemas! ¡Nos han robado la luz del poblado! ¡Socorro! ¿Qué es lo que le ocurre, señora? ¡Oh, señor! ¡Oh, lo que usted sea! Hay alguien malvado que nos ha robado todo. Se fue corriendo con nuestro faro, con nuestra luz, nuestra salvación. ¡Ni con mi ropa! Puede ser. Es verdad. ¡Necesitamos de vuestra ayuda! ¡De unos héroes más poderosos! ¡Nick! ¡Tenemos que buscar información! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Eh, eh, eh. Primero de todo, necesitamos alimentarnos. ¡Hasta luego, señora Calva! A ver. ¡Cóge, coge, cogele, no! Tenemos que hacernos pan. Vale. ¡Eh! ¡Aquí hay un cofrecito! ¿Eh? ¿Un cofre? A ver. Sí, ábrelo. A ver qué hay. Un libro. ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Un libro? Lo voy a leer, ¿vale? ¿Un libro? ¡No, no, no! ¡No me gusta leer! ¡Ay, Dios mío! Pues hay que leerlo. Está escrito. Vale, vale. Dice... ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el brujo Flan! Os he lanzado una maldición muy peligrosa. ¿En qué consiste? Volveréis a empezar de cero, pero vuestra vida avanzará cada cinco minutos. Es decir, pasaréis por las siguientes etapas. Bebé, adulto y viejo. Una vez lleguéis a viejo, tendréis cinco minutos para completar la misión. Si no es así, vuestro cuerpo desaparecerá. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás dispuesto a vivir? ¡Hombre, pues por supuesto! ¡Pues claro! ¡Yo no quiero morir! Tío, yo no entiendo por qué los libros ponen ja, ja, ja. O sea, no sé. No lo sé. Es raro, sí, la verdad. Porque a lo mejor está buscando como que... No sé. Quizás quiere transmitir. ¡No, que tienes una risa malvada! ¡No lo sé! ¡Ay, Dios mío! Seguiré leyendo. He robado la vida al pueblo. Su faro, su luz. Para volver a la normalidad deberás recuperar su faro. Que empiece el juego. Primero consigue los materiales básicos. Una vez los tengas, lee la siguiente página. Dice que cada cinco minutos nos vamos a convertir en humanos. Perdón, en adultos. Entonces, escúchame, ya quedará menos. Pues claro, quedarán como dos minutos o menos. Escúchame. Primero de todo, ha dicho que tenemos que conseguir las herramientas básicas. Así que, primero de todo, hagamos pan. Eso es importante. Necesitamos poder alimentarnos para poder seguir sobreviviendo. ¡Es verdad, es verdad! Avísame cuando tengas el pan. ¿Ya lo tienes? Vale. Vale, ahora, volvamos al bosque. Rápido. Ha dicho que necesitamos los materiales básicos. Entonces, tendríamos que hacernos pico, pala, hacha y espada. Pero de piedra. Sí, claro. Es verdad. Me cuadra, me cuadra. ¿De piedra? Claro, ¿no? Entonces... O de madera. ¿Qué prefieres? A ver, prefiero de piedra, pero es mucho trabajo. A lo mejor morimos antes, sí, po. No, hombre. No, yo, yo, yo... No digas eso. Espero que no. Confío, confío plenamente en nosotros y en nuestras habilidades de que vamos a conseguirlo. ¡Yo no, eh! Obviamente no. ¡Soy tonto! No, 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 no. Pero escúchame. Entonces nos está diciendo esto, que realmente, si no lo cumplimos, nos acabaremos convirtiendo en ancianos más rápido de lo normal y acabará desapareciendo nuestro cuerpo. Y no podemos permitirnos eso, ¿eh? No, no podemos permitirnos eso jamás. Está bien. Uy, no, no, que esto ya lo tengo yo hecho. Que no, 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 que esto ya lo tengo yo. Vale, tenemos que hacernos unos palos. Ponemos... ¿Cómo me saca la mesa? Vale, ahí tengo la mesa. Vale, hago yo el pico, ¿vale? Hago yo el pico y agarro piedra. Vamos. Vale. Perfecto. Escúchame. No, me hago yo uno también, para ir más rápido. Eh... No, porque ahora te tiro yo la piedra y te la haces tú junto. Rápido, chavales. Tenemos que conseguir piedra rápidamente. Ay, Dios mío. Ay, Dios, Piori. Estoy muy nervioso. ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy muy nervioso. No quiero morir. Vale, Nick, toma. Agarra esto. Agarra esta, esta, esta chico de piedra. Corre. Y hazte un pico. Rápido. Un piquito. Si te sobra uno de piedra... Bueno, no hace falta ya. Vale, porque ya tengo. Vale. Voy a, voy a hacer... Vale. Voy a agarrarme. Vale, ya tengo pico, ya tengo pico. Vale, ya tienes el pico. Vale, ahora pilla suficiente piedra como para hacernos las herramientas. Oh, Dios, Nick. Sí. Me estoy empezando a encontrar raro, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo es raro? Oh, Dios, Nick. Creo que vamos a empezar a crecer otra vez. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Nick. Creo que, creo que no vamos a ser grande. Ay. No, hombre. Ay. Yo también soy raro, tío. Ay, me empiezo a marear, Nick. Ay. En serio, Nick. Ay. Que creo que me encuentro raro. Tipo, tipo. Mírate. Ostras. Ay, mi voz. ¿Qué te has vuelto a hacer otra vez? ¿Qué eres grande? Te he vuelto adulto, tío. Y yo también. ¿Qué yo también soy grande otra vez? ¿Qué dices? Bueno, vamos a trabajar un rato, ¿no? No, espérate. Que no, que vamos a morir. Ay, Dios mío. ¿Cómo que trabajar? Que vamos a morir. No podemos ir a trabajar. Tenemos que... Yo qué sé. Soy adulto, tío. Tengo que hacer cosas. Vale, rápido. Ay, Dios mío. Esperemos que no se haga de noche todo esto. Si no, esto será un gran problema. Nick, ¿tienes suficiente piedra? Sí, tengo 30 de piedra. Voy a hacerte todas las cosas, ¿vale? Ay, Dios mío. Ay, por favor, que no se haga de noche. Si no, va a ser esto. Ay, Dios mío. Va a ser muy peligroso, Nick. Escúchame. A ver. ¿Te hago un pico de piedra o ya lo tienes? Ya lo tengo, ya lo tengo. Esto lo puedo tirar por aquí. Rápido, tenemos que... Tenemos que hacernos las herramientas básicas para poder leer. Toma el hacha. Vale, tú tienes... Vale, pues yo me hago la pala y me hago yo la espada. Perfecto. Vale, vale. Una espada también. Perfecto. Tenemos las herramientas básicas. ¿La tienes? Escúchame. ¿Cuáles son? ¡Ah, no tengo pala! Toma. ¿La tienes hecha? Sí. Tenemos todo, vale. Espada, pico, pala y hecha de piedra. Tenemos las hechas. Podemos seguir leyendo. Vale. Dice... Una vez que tenga los básicos en la siguiente página, vuelve al poblado y encuentra en el desierto el gran agujero de arena. Allí quizá encuentres lo que buscas. Ja, ja, ja. Vive o muere. Tú eliges. ¡Vamos, Nick! ¡Rápido! Tenemos que ir al poblado. Entonces. Ah, ¿sabes lo que sería inteligente? En los poblados están las herrerías. Ahí quizás podamos encontrar cosas que nos puedan ayudar. Puede ser, puede ser. Pero escúchame, ya soy adulto. Quiero encontrar una bella dama. Pero vamos a ver, Nick. ¿Para qué quieres encontrar una bella dama si en cualquier momento vas a convertirte en un viejo y vas a desaparecer y convertirte en polvo? Bueno, pues antes de convertirme en viejo y pues que no piensas. ¡Búscale herrero! ¡Búscale herrero! Ahí está. Vale, vale, vale. Aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Rápido! A ver qué hay. Vale, hay un casco de hierro, hay un pico de hierro y hay más pan. Tenemos a... Ven, vente. ¿Más pan? Sí, más pan. Vale. Ahora, tenemos que encontrar el desierto. Allí hay una pirámide. Pero si ya estamos en el desierto, Hipo. ¿Qué dices? Dice que tenemos que encontrar el gran agujero. Ah, el gran agujero del desierto. Yo voy mirando por aquí, Hipo. Escúchame, Nick, aquí. Eh, Nick, estoy viendo algo, eh. Estoy, Nick, aquí, 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 Nick. ¡Te veo, te veo! ¡Voy! Corre, te sigo. Ahí seas, perdón, sígueme. Sígueme, te sigo, mami. Vale. ¿Dónde estás? Es el momento de cantar. En cualquier momento vas a hablar como un viejo. Es verdad, yo no quiero hablar como un viejo porque si no me convierto en un viejo. Y no quiero, no quiero convertirme en un viejo. Vale. Ostras, allí hay otro poblado, eh. ¿Otro más? Sí, otro poblado. ¿Qué es esto? Ostras. Pedazo de agujero. Vale, sin tiempo. Miremos rápidamente aquí a ver si encontramos el faro. Vale, vale, vale. Pero ten cuidado que no caiga eso y explote y moramos todos entre terribles. Cuidado. Tranquilo. ¡Pero rompe eso! Tranquilo, tranquilo. Ahí, Hipo. Ahí, Hipo. Me la voy a jugar, ¿vale? Confía plenamente en mí. Pero pica la, pica la, la placa de presión, Hipo. Si la pisas, explotamos. Eso es verdad. Pero primero... ¡Ostras! Aquí hay un montón de cosas extrañas, eh. Bomba de fuego. Me lo llevo todo, eh. Pergaminos. Un libro con protección, arena. Y bueno, nada. Basura, la verdad. Nick. ¿Qué? ¡Corre! No lo habrás pisado, ¿no? Sí, sí, sí que lo he pisado. ¿Y por qué has hecho eso? Jeje, porque me apetecía. Pero mira, he encontrado bomba de veneno y bomba de humo. Perdón, bomba de fuego. Mira, 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 mira. Yo tengo siempre bombas fétidas, pero las tengo dentro. ¿Ha picho? Y mira. Huele como cuando yo voy al baño. ¡Oh, es verdad! Huele muy mal, tío. Vale, vamos abajo. Con cuidado, eh. Vale, vale, vale. ¿Puede ser este el gran agujero? ¿Ese del que hablan? Hombre, pues... La pinta... ¡Ostras! Que está lleno de criaturas. Cuidado, un lagarto verde. ¡Ah, que exploten! ¡No, no! ¿Qué más pegáis? ¡Casi me matas! ¡Dios! Te la acabas de jugar, pero muchísimo conmigo. Vale, hay que... ¡Chao! ¡Muchas criaturas! ¡Muchas criaturas! ¡Cuidado con el lagarto verde! Ahí está bien. Aprovechemos... Aprovechemos ahora que tenemos la ventaja de los creepers. Vale. ¡Oh, oh! ¿Cuál es la ventaja de los creepers? Pues que explotan y matan a los demás. También es verdad. Pero cuidado que te pueden matar a ti también. Ya, 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 ya. Me he dado cuenta. Con cuidado, hecha, ¿vale? Con cuidado. Mira, que venga, que venga el esqueleto ese. A ver si come un poco más. Que está en los huesos. ¡Ay! Dios mío, ni... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh! Con cuidado. ¡Oh, te lo estás jugando tú ahora mucho! Ya, porque tenemos que llegar rápidamente al lugar donde tenemos que ir. Que si no, nos convertiremos en viejo otra vez. Y no quiero eso. No quiero eso. No, pero que no pasa nada por ser viejo, hombre. Que hay que llegar. ¿Cómo no va a pasar nada? Escúchame. Yo alumbro rápidamente, ¿vale? Vale. Yo voy matando a las criaturas. Oh, Dios. Nick. Nick. Me estoy empezando a encontrar otra vez mal, ¿eh? No sé tú. ¡No, no, no! ¡Cuidado! Dios. No sé tú, Nick. Pero me estoy encontrando mal. Seguro que no te encuentras muy mal. No, ¿qué va? Vamos a jugar al bingo, hijo. Nick. ¿Estás viejo? No te oigo, hipo. ¿Qué? Más harto, que no te escucho bien. ¿Qué? Voy a comer un poco de pan. Ay, qué asco. Desde que soy viejo no me sabe tanto. Hay que ir, hay que ir. ¿A dónde? Que somos viejos, Nick. Que nos hemos hecho viejos otra vez. ¿Cómo que pellejo? Que no, que te has hecho viejo. Ah, sí, tú también. Ay, yo también. ¿Qué tenemos aquí? Ay, tenemos el faro. Agárralo. No, yo me he hecho una siesta. Ay, coja, coja. No. Buenas noches, hombre. Ay, me lo metes así. Despierta, que tenemos que poner el faro en el poblado. Que si no, vamos a desaparecer. Corre. No pasa nada. Si es que ya he vivido una vida muy larga de 15 minutos. No, corre, corre. Sígueme. Chicos, si queréis que vivamos, tenéis que dejar todo ahora mismo, like, todo el mundo. Y suscribirse al canal. Ay, hipo. No están dejando suficientes likes, yo creo. Y no se están suscribiendo lo suficiente. Creo que no llego, hipo. Pero escúchame, nos quedan tres minutos. Tenemos que llegar rápidamente al poblado, si no moriremos. Hijo, que no llego, hijo, que no llego. Ay, 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 ahí está. Corre. No soy yo para estos trotes con esta edad ya, eh. Corre, te pongo suelo aquí. Que yo sé que tú eres más mayor que yo. Corre. Ay. Escúchame. Entonces esto significa que vamos a estar viviendo más aventuras. Ay. Puede ser, pero ¿quién es el brujo Fran ese? Fran, dice que se llamaba Fran. No sé cómo se llama el brujo. Dice que se llama el brujo Fran. De caramelo, hijo. Ay, Dios mío, sí, un poco cutre el nombre. Pero bueno, corre al poblado, que lo necesitamos. Ay, yo no puedo correr. Tú ve por mí y recuerda, saluda a mis nietos. Ay, no, que cuando pongamos el faro en el medio nos encontraremos bien. Tú ya lo verás. Mira a mis nietos que les quiero. Ay. No tienes nietos, sí, no te ha dado tiempo. Es verdad. No te ha dado tiempo ni a ligar ni nada. Mira, ellos siguen igual que cuando nosotros llegamos. Ay, yo quiero volver a ser otra vez. Pues me cargo a uno. No, no. Es lo último que haré. Oh, Dios. Le arrebataste la vida. No pasa nada. Corre, Nick. Hay que ponerla aquí en el medio. Vale, vale. Por favor, reza porque salga la luz. Oh. Oh. No. No. Pinta mal. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Se me está durmiendo la boca. Queda dos minutos. Encontraste bloques de hierro. No. Busca, busca. Entre las casas, por favor, algún bloque de hierro. Necesitamos ocho. Busca. Ay, Dios mío. Bloques de hierro, hijo mío. No quedan dos minutos y vamos a desaparecer. Aquí no hay nada. Busca en los cofres. En los cofres. En los cofres, hijo. En los cofres. Estoy buscando, que no lo veo, que no me he traído las gafas. Vale, yo voy a la casa del mago. A ver si encuentras hierro, por favor. Necesitamos ocho bloques de hierro, por favor. Corre. Vale, hijo. A ver. Ay, ¿encuentras tú algo? Porque yo por aquí no encuentro nada. No, yo creo que vamos a morir ya. Definitivamente no pasa nada, ¿eh? Yo no encuentro nada. Hola, mago. ¿Tienes algo? Que en serio necesitamos que encuentres los ocho bloques de hierro, por favor. Ay. Creo que por aquí hay uno. O dos. Es que no veo bien. Ay. A ver. No hay nada allí. Vuelvo al poblado. Ocho, has dicho. Ocho. Qué coincidencia. He encontrado ocho. Bien. Era. Ay, dámelo. 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 Toma. Uno. Dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Vale, quita esto. Corre. Ay. Vale. Ahora, ¿funciona? No. No, Manolo. Hay que poner los dos alrededor, hijo. Ay. No, no falta uno. Por favor, que tienes otro. Ay, Dios mío. Ay, espérate. Pero, ¿dónde lo has encontrado? ¿A quién se lo has robado? ¿A quién? A este y al que me he cargado yo. Dios mío. Nos queda un minuto. Espera, espera, espera. Aquí. Aquí estaba el blogger. Mira, ya lo tengo. Así que no te preocupes. Y ya está. Aquí. Mira, ahora te ha alumbrado la casa. Tira, pero, tira, pero. Entonces, espera. ¿Cuánto queda, dices? Un minuto. Menos de un minuto. Treinta segundos. Corre. Corre, 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 hombre. Ay. No te oigo. Escúchame. Por aquí, Nick. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Vamos. Nicolás. Nicolás. Nicolás, vamos. Vamos, por favor. Ah. Dios, sí. Dios, hemos vuelto a la normalidad. Lo hemos conseguido, tío. Madre mía. Hemos conseguido superar la maldición de la bruja. Sí, o del brujo, o de lo que sea. ¿Qué? ¿Tú te has mirado allá abajo cuando eras viejo? ¿Por qué? No. Era horrible. No, no me he mirado. ¿Pero qué dice? ¿Por qué me iba a mirar? Nada, 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 nada. Tú sacas tus coquillas. Ay, Dios mío, qué asco. Chicos y chicas, espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más aventuras de este tipo de vídeos más en la comunidad, no olvidéis dejar vuestro comentario de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todo el mundo. Chao, chao, chao. Adiós. 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 Adiós.